hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita de nuevo soy miss helen y vengo de nuevo a enseñaros un vídeo de inspiración esta vez son cositas navideñas que he hecho como de té de scrap y go una marca la muchacha es mexicana y bueno hace unas colecciones muy muy bonitas la colección que he utilizado para hacer estos dos proyectos se llama sweet christmas y es súper dulce la verdad que me ha gustado mucho trabajar con ella y si queréis buscarla dejaré en la cajita de información el enlace a su instagram para que veáis que las cositas que ya hace de colecciones digitales hace digis y la verdad que son muy muy bonitos yo os recomiendo que la visitéis porque os va a encantar lo que hace y bueno os voy a enseñar estos dos proyectos que he realizado con la colección sweet christmas mira este es el primero de los proyectos que es pues es un planner navideño he querido hacer como una especie de planner donde poder apuntar pues nuestras cosas más cotidianas en navidad como la lista de regalos las ideas de menú que podemos preparar la lista de la compra que vamos a hacer pues para para los ingredientes o para lo que queramos yo que sé ideas para el amigo invisible un montón de cosas que durante estas fiestas siempre solemos hacer y que muchas veces pues no nos acordamos ni donde lo apuntamos pues he hecho este planner con la colección sweet christmas mirar qué bonito este es uno de los de los digis que viene en la colección yo le he pintado con retuladores de alcohol y mirar qué bonito ha quedado y este también es uno de las palabritas que viene en la colección y bueno pues lo he querido poner aquí que está un poquito con relieve veis y bueno este papel que me encanta cuando le vi este es el vamos es el de uno de mis preferidos es este papel que tiene las lucecitas navideñas en estos tonos tan dulces que se llevan ahora verde agua rositas amarillitos pastel la verdad que es que me ha gustado mucho esta colección el lomito he puesto este papel más sencillito que es uno más básico y este colgante tan bonito con las bolas con los tonos de la colección como veis un corazón rosita este verdecito amarillo rosita todo pues un poquito a conjunto con la colección y este pequeño chan de arbolito de navidad y mirar qué bonito es la primera vez que hago este tipo de encuadernación se trata de encuadernación con anilla pero veis que es la mitad y la mitad está dentro en la mitad está afuera son anillas de estas de j y e y queda en la mar de bonito no me digáis que este colgante no queda precioso en el lomo bueno y luego por dentro pues como veis es muy sencillo le hice este sobrecito también para meter aquellos tiques de compra que vamos acumulando y por ejemplo cuando la cena de navidad pues se va a comprar uno hace la compra y luego se divide el dinero porque uno tiene que poner una cosa otro otra oye pues mira se meten en los tiques y se recuerda mira esto es lo que ha costado esto no y todo claro y mirar qué bien queda y luego bueno pues le he hecho tres pestañitas se pueden poner las páginas que se quieran porque mira todavía hay espacio para un montón de páginas más son folios normales vale excepto esto que es cartulina he cortado trozos de cartulina de la de la colección vale de las hojas decoradas de la colección en este que es como nieve este que son las luces navideñas que es que me encanta y este que tiene regalos en cada una le he puesto una pestañita modo de tirador bueno pues para saber dónde está cada sección aquí he puesto compras pues tanto compras que queramos hacer de regalos de lista de la compra de lo que sea menú pues qué menú voy a hacer para el día 24 el día 25 que vamos a comer el día el día 31 el día 1 bueno como hay tantos días en los que comer durante todas las fiestas seguro que se nos va a quedar hasta pequeña y vamos a tener que poner más hojas y en el último apartado yo he puesto regalos con el papel de los regalos pues bueno pues para anotar porque siempre hay muchos detalles que quedar amigos invisibles que comprar y bueno pues siempre viene bien tomar ideas a esta persona voy a mirar esto 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 porque es que luego es que nos volvemos locos y aquí ya en el último un sobrecito pues para meter cualquier cosita que se nos vaya ocurriendo alguna idea alguna historia pues oye se mete aquí y mirar en el lomo he puesto este papel que pone sweet holiday joy happiness bueno la verdad que es que me gustan mucho esta colección y bueno pues así ha quedado este planner navideño y luego el segundo proyecto que he hecho mira es esta especie de kit lo llamado es un es un kit del amigo invisible lo llamado así porque es como un conjunto vale que tiene estas cuatro cosas la primera una bolsita navideña que he hecho con uno de los papeles de la colección mirar qué papel tan espectacular con este arbolito en tonos verde agua es que ese color para mí es el más bonito del mundo y es que este papel es precioso entonces dije bolsita con papel esta tiene que ser este es uno de los digis también de la colección que es un arbolito un copito de nieve en tres dimensiones todo pintado con rotuladores al alcohol unas letritas vale estas son troqueladas abrimos la bolsita con un lazo y muchos bombones dentro mira bueno yo he metido esto pues para que os hagáis una idea de un detalle y tiene capacidad de mirar que cabe muchísimo que no queréis meter eso por lo que hayáis comprado yo he metido esto pues para dar una idea y mirar qué bonito el detalle aparte de esto pues voy a regalar estas cositas a mi amigo invisible un colgante que he hecho este también es una estrellita de la colección se la he pegado aquí que me quedaba quedaba muy mono mirar con un lacito así bien bonito para regalar no le he puesto el colgante bueno pues porque digo si se lo regalo a alguien pues ya decido que le pongo si un pequeño colgante un llavero grande bueno otra cosita para regalar en el amigo invisible en este kit es una libretita pequeñita a juego también estos todos los papeles de la colección con una tira de luces que no puede faltar porque es que ya os digo que es lo que más me gusta uno de los regalitos todos pintados con rotuladores no soy muy diestra pintando pero oye ni tan mala que da una pequeña libreta con un bolsillo dentro y un tag aquí podéis decir para tal un feliz navidad o cualquier cosita espero que te guste y una libretita que siempre nos viene bien en el bolso y que por supuesto para apuntar ahora en navidades no me digáis que no es un detalle bonito la libretita y luego haciendo juego he hecho esta cajita tan bonita que también es el papel de la colección esto también la abrimos y es vamos a abrirla por aquí mejor una cajita para meter un bolígrafo tenía este bolígrafo navideño por ahí y dije oye pues ideal para dar un detalle a mi amigo invisible así que he hecho esta caja tan bonita y tan resultona para dar un regalo en navidad así que cuál es vuestro preferido el kit del amigo invisible o el planner navideño todo realizado con la colección de sweet christmas de scrappy go pues la verdad que no sé qué elegir porque este pack me encanta y por supuesto el planner es que es esencial para apuntar dejarme en comentarios cuál es nuestro vuestro preferido el proyecto que más os gusta que a mí me encanta leeros y comentarios y bueno me despido espero que os hayan gustado estas ideas y que os sirvan pues a lo mejor para hacer algún proyecto o algún detallito que siempre viene bien alguna idea y bueno me despido y nos vemos muy 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 pronto adiós